Para ti, Padre querido He compuesto esta canción Me das consejos y mimos Me das ternura y cariño Dueño de mi corazón Por eso, Padre querido Yo te canto esta canción Fuiste tú mi gran amigo Fuiste tú mi preferido Dueño de mi corazón Te llaman Luis Segundo, Pedro, Pablo, Juan o Carlos, Julio Tienes mil nombres que nos da el calendario Tienes amigos en los bares y en el barrio Donde tú estrechas una mano y un buen vino Para ti, Padre querido He compuesto esta canción Me das consejos y mimos Me das ternura y cariño Dueño de mi corazón Por eso, Padre querido Yo te canto esta canción Yo te canto esta canción Fuiste tú mi gran amigo Fuiste tú mi preferido Dueño de mi corazón Te llaman Luis Te llaman Luis Segundo, Pedro, Pablo, Juan o Carlos, Julio Tienes mil nombres que nos da el calendario Tienes amigos en los bares y en el barrio Tienes amigos en los bares y en el barrio Tienes amigos en los bares y en el barrio Donde tú estrechas una mano y un buen vino Tienes amigos en los bares y en el barrio Tienes amigos en los bares y en el barrio Gracias.